¿Qué es el Fondo Nacional de Turismo? El Fondo Nacional de Turismo es aproximadamente la mitad del 8% del PIB turístico, que es del PIB nacional, del Producto Interno Bruto. Es preocupante y nos debe de preocupar lo que va a suceder en el próximo sexenio y que ha anticipado el que va a ser su titular Rogelio Jiménez Ponce. En principio, el tema de que Fonatur va a dedicarse fundamentalmente a la construcción del Tren Maya, va a sacar las manos de los centros integralmente planeados y va a subrogar la limpieza y el mantenimiento de estos a empresas. Lo cual, sin presupuesto, pues es muy delicado lo que está planteando. Y además, bueno, ¿qué van a hacer con todos los empleados de baja mantenimiento de operación? Que son cientos de empleados que se dedican principalmente a eso. Hablemos de la zona hotelera de Cancún. La zona hotelera de Cancún, sin el mantenimiento de Fonatur, se iría para abajo. El municipio no tiene dinero, no tiene recursos para mantenerlo, para limpiarlo, para tenerlo en las condiciones en las que se encuentra. Si bien los que vivimos en Cancún hemos visto, bueno, que el tema del bacheo y la carpeta asfáltica es terrible, imaginemos sin ellos. Se ha llegado a plantear incluso que podría ser el ejército el que tuviera esas labores de limpieza y mantenimiento. Es algo muy delicado. En principio, como decía, que solamente se oriente su trabajo a la construcción del Tren Maya. Dos, el abandono de los Ips. Y tres, la decisión que se ha tomado ya de no vender tierras, no vender terrenos a particulares en las tierras que todavía tiene Fonatur, sino asociarse con ellos. Los inversionistas no van a permitirlo, no van a asociarse con ellos. Eso parece más una óptica de la manera en la que se hace el turismo en Cuba, donde son empresas, en donde el gobierno es socio de los hoteleros, que aquí. Soy Gerardo García, estamos en Cancún Channel.